Hola amigos de Automundo, Diego Durruti desde algún lugar de la provincia de Catamarca y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Diego Durruti en algún lugar de la provincia de Catamarca? Bueno, hoy, tercera etapa del Gran Premio Argentino Histórico, esta competencia que organiza el Automundo Club Argentino. Bueno, un rulo inicio en la ciudad de Catamarca, también van a finalizar ahí, más de 300 kilómetros de recorrido, pero bueno, lo importante, porque he visto algunos comentarios en los videos que subí en estos días, que querían ver a los autos. Así que un video dedicado solamente a los autos y es lo que van a ver a partir de este momento, autos transitando los bellos caminos de la provincia de Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!